Este es el pasquín que en las últimas horas empezó a circular a través de grupos de WhatsApp. Allí son declarados Objetivo Militar organizaciones sociales como la OFP, Credus, FEDEPESAN, Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, ACBC, líderes Fernando Pacheco, Leonardo Granados, Raúl Barba, Carlos Moreno, Yolima Zampallo y Luis Alberto González. Según esto, son señalados por el grupo delincuencial de presuntamente brindar supuestos apoyos y logística a la guerrilla. Donde vamos a hacer el análisis de este panfleto en coordinación que no solamente llevamos este panfleto, sino llevamos tres panfletos más y el video que circuló el día de antier a través de las diferentes redes sociales.